En esta ocasión les voy a mostrar cómo se descorcha un vino. Primero, chequear que nuestros elementos los tengamos todos en nuestra mesa, que es un descorchador, paño de servicio y el plato para dejar el corcho. Primero vamos a hacer el corte de cápsula. El corte de cápsula lo hacemos en esta zona de la botella. Para hacerlo lo más limpio posible, sacamos la cápsula. Esto debería salir muy fácil, ya que el corte se hizo limpio. Y luego vamos a limpiar el gollete para que no quede ningún residuo del corcho. Y ahora vamos a introducir el espiral dentro del corcho, dejando al menos medio espiral sobre él, para que no atraviese y caiga corcho dentro del vino. Hacemos un tiempo, un segundo tiempo, éste lo esperamos. Y con el paño de servicio vamos a moverlo un poco y vamos a terminar de sacarlo. Luego vamos a limpiar el gollete. Vamos a oler el corcho. Lo vamos a dejar en el plato para posteriormente servir en nuestra copa y chequear de que éste se encuentre en buenas condiciones antes de poder servirlo. Gracias. Gracias. Gracias.